Jimmy Paredes, integrado a las prácticas de los Leones del Escogido. ¿Cómo van las cosas ya cuando estamos muy cerca de comenzar la temporada? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Nos sentimos súper ready. Yo como que no se terminé ahorita. Yo estaba jugando todavía. Nos sentimos bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal la experiencia en el verano? Vi que con Somerset en la Liga Independiente, diste unos palos interesantes. Estamos bien, estamos bien. Esa fue una experiencia buena porque duré mucho para llegar, pero en el tiempo que duré allá, lo aproveché al máximo, hice un buen trabajo y trabajé y me sentí súper bien, gracias a Dios. ¿Qué tú puedes decir de lo que hay aquí entrenando con los Leones del Escogido? Si lo puedes comparar con otros años a este punto, vemos muchísimo talento. Pero, ¿qué dice Jimmy Paredes? Hay mucho talento, como tú dices, muchos muchachos jóvenes y hay material, hay mucho material. Yo veo muchos muchachos que pueden hacer el trabajo y tienen un buen, un buen, un buen, como le digo, un buen avance. Se entiende y lo que yo he visto, se ve bien. ¿La meta para este año? La meta es lo que queremos, ganar la corona. Este año es rojo si no lo pintamos, como dice el dicho de nosotros. Tú sabes que la temporada pasada, el Escogido se quedó en un juego decisivo, ha sido la historia de los últimos dos años. ¿Cómo a partir de ahí entonces construir para lograr la corona a tu juicio? Eso es hacer las pequeñas cosas y aprovechar los juegos que estemos ganando, terminar la jugada, hacer todo el esfuerzo que podamos hacer para terminar el juego duro y como se debe, ¿entiendes? Hacer los 27 años y mientras estemos ganando, tratar de asegurarnos y hacer lo mejor que podamos hacer. Y eso es lo que hay que hacer, es mejorar las pequeñas cosas y ejecutarlas. Jimmy, ¿algunas palabras para la afición del Escogido? Que nos apoyen, que este año venimos duros, venimos rugiendo y queremos pintar este año de rojo y eso es lo que va. Gracias Jimmy, éxito. Gracias, gracias, gracias a ustedes.